Vamos a ver la segunda parte de la entrevista con Diego Verdaguer y sus amores y cómo conoció a Amanda Miguel. Qué padre es su casa, ¿eh? ¿En qué momento conoces a Amanda Miguel y dónde? La conozco en Buenos Aires, un poquito antes de grabar Volveré. En ese abril de 1975 la conocí y se cruzó casualmente, cadusalmente, frente a mi automóvil. Eran como las 9 de la noche, iba a cenar con mis padres. Y estaba parada en el semáforo. Y las 3 chicas, porque iban las 3, se cruzaron frente a mí. Ella no era conocida, era una estudiante, estaba saliendo de la escuela secundaria y se había recibido de profesora de piano. Marta, me acuerdo como si fuera hoy, que es su prima, voltea, me ve, le dice a Amanda, ese es Diego Verdaguer. Cuando Amanda se voltea, dije, wow, qué lindo. Y siguieron caminando. Cuando ellas cruzan así y se abre mi semáforo, yo voy lento y las voy mirando. Hago una calle, hago otra calle y digo, voy a regresar. Le meto gas, doy la vuelta al semáforo, vuelvo, vuelvo, vuelvo para encontrarlas. Y no las veo. Y de repente, a mitad de la cuadra, me la encuentro en el lobby, adentro del lobby de un hotel donde estaban quedando, porque ellas son de la Patagonia. Miro, me ven y su hermana, es la muy pispireta, sale. Sale y viene a la puerta del carro. Y charlamos y, hola, bla, 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 sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece si tomamos un café al rato? Las invito a tomar un café. Bueno, sí, cómo no. Bueno, fui a cenar con mis padres, agarré el coche y volví. La hermana había salido, no sé con quién. Estaba Amanda y la prima. Yo las veo venir y le digo, Amanda, sentate acá, por favor. La prima, sentátele atrás, se sienta Amanda. Y la vi y dije, guau, qué bonito, qué ojos, qué cuello. Y de repente le digo, ¿a qué te dedicas? Me dijo, yo canto también. Así, con suficiencia. ¿Tú cantas? Sí, sí, yo soy cantante. Ah, qué bien. ¿Te animas a cantarme algo? Pero así ni lerda ni pereciosa arrancó a capela. Ahí, sentada en el coche. Cuando yo la escuché cantar, dije, oh, un cebo cerrón, ¿no? No, una cosa. Un color. Ese color. ¿Y cuál te cantó? Me cantó una canción que se llama Rezo una pequeña plegaria. Y recuerdo ese momento como algo muy fantástico en mi vida. Bueno, fuimos a andar y dije, no, yo empecé a mirar su pelo, sus ojos. Dije, yo creo que por aquí tiene que haber algo fantástico en mi vida. Pero yo fui muy despacito, muy despacito. ¿A los cuántos días le diste un beso? Como a las tres semanas, cuatro semanas. Talento era. Sí, no, que lo hice a propósito. Te juro que lo hice a propósito. Yo quería fomentar algo que fuese un volcán. Un volcán. Y lo fue. Y lo fue. Mi mejor amigo, después de mi padre, es el hombre que más he amado en mi vida. Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura.